¡Ándale! ¡Ándale! Caminito del rancho, ¿dónde está mi ilusión? Aproque despacito, sigo dando mi canción La encontraré sentada, soñando la ilusión De cacar a la mija de la misma caca, de cacar a la pizca de la misma caca El guarantí gastado, las pelas de la fe, el pantalón rasgado Y el sombrero también ¡Ándale! Y si mi Dios me ayuda y la limpa también Le compraré un vestido y una bolsa de piel Me hablaré de mis sueños y a ti me entregaré Y sabrá de mis ansias cuando será mi mujer De cacar a la misma de la misma caca, de cacar a la misma caca, de la misma caca El guarantí gastado, las pelas de la fe, el pantalón rasgado Y el sombrero también De cacar a la misma caca, de cacar a la misma caca, de cacar a la misma caca, de la misma caca El guarantí gastado, las pelas de la fe, el pantalón rasgado Y el sombrero también El guarantí gastado, las pelas de la fe, el pantalón rasgado Y el guarantí gastado, las pelas de la fe, el pantalón rasgado